Juventudes Socialistas de Socuellamos organizó el pasado viernes con motivo de la Noche de Velas... ...una exposición de artistas locales bajo el nombre Arte en la Calle, en el Boulevard de la Calle Don Javier. Alrededor de 15 artistas de Socuellamos expusieron así su obra al aire libre. Pues teníamos la idea de sacar lo que es la cultura a la calle y aprovechamos esta noche, esta noche de velas... ...que el año pasado estuvo con mucha afluencia de público por las tiendas... ...pues hemos querido contribuir también a esta noche especial para sacar el arte a la calle. Pues tenemos artistas de pintura, pues como Anastasio Perona, José Carlos Ortiz... ...también tenemos fotografía, tenemos a los hermanos Reales, a Raquel Lisonia, a Ambrosio... ...también tenemos en escultura con Óscar Salmerón, también Chicho Fernández... ...y mucho más porque son casi una quincena de artistas que esta noche han querido participar en la exposición. Claro, sí, el Boulevard sabemos que tiene bastante paso de la gente que sale a andar y todo eso... ...pues aquí aprovechamos y mostramos las obras y es un poco, la idea es esa, sacar lo que es la cultura a la calle. Ahora, bueno, hoy la verdad que nos hace un poquillo mal de tiempo porque hace un poquillo de aire... ...pero apetece yo creo salir por la noche de una vueltecilla y contemplar estas obras de arte. En esta exposición se pudieron contemplar pinturas, dibujos, acuarelas, esculturas o fotografías de artistas de Socuellamos. La numerosa concurrencia que tiene habitualmente el Boulevard... ...pudo así admirar estas obras de arte expuestas con el fin de llevar el arte a la calle.